Esta transmisión de EVTV Contigo en transmisión especial llega a ustedes gracias a nuestros anunciantes. Taxes USA, Aguacate Express, Jesús Reyes Low, El Arabito, Metro Paiti Móvil y su tienda de Doral, Mega Wine, Sunny Shop, Unidista Insurance Doral, Nutrisnack, Easy Car, Escobar Tim, The Compass Realty, Bonjour Bacon, Siri Autocero, Soya. Amigas y amigos, bienvenidos a este comienzo de continuidad vespertina del operativo especial, transmisión especial, programación especial de EVTV, EVTV contigo en casa, EVTV se queda donde tú te encuentres porque es donde se encuentre un venezolano, allí va a estar también EVTV. Y bienvenidas también el resto de las comunidades que convergen no solamente en el sur de Florida, sino también en cada uno de esos lugares donde hemos encontrado los brazos abiertos para una mejor perspectiva de vida y también para permanecer en casa acatando las directrices de las autoridades, es decir, de este distanciamiento físico, social, voluntario, porque deben hacer de cada uno de nosotros y aguardar a que siga disminuyendo lo que puede ser eventualmente esta curva de tendencia de incremento. Es notorio durante los últimos dos días, de acuerdo a las estadísticas, como se ha estabilizado un poco lo que puede ser esta tendencia al alza de las cifras, no solamente en Florida, sino en otros estados de Estados Unidos, el incremento de cifras de contagios. A pesar de que hay algunas autoridades que ya intentan asomar lo que puede ser la posibilidad de reincorporarnos a la vida laboral, hay que atender también lo que puede ser el llamado de atención de las autoridades desde el punto de vista sanitario para que evaluemos si se trata de una disminución que puede mantenerse estable o con un incremento cíclico a posterior. De hecho, son detalles que deberíamos también contrastar un poco con la opinión de los especialistas, porque nosotros simplemente somos un canal que transmite la información emanada por parte de autoridades, de especialistas y también de los integrantes de nuestra comunidad. Las cifras, a pesar de que se han elevado, hemos visto la tendencia y se ha mantenido en disminución durante los últimos dos días. Para recordar un poco, la tendencia iba en incremento a partir de hace tres semanas de 200 personas contagiadas. En el estado de Florida se duplicó a 400, posteriormente a 500 personas cada 24 horas, y ahora ha disminuido levemente, pero comienza a disminuir hasta los momentos. De acuerdo a la última actualización de parte de las autoridades del Departamento de Salud del estado de Florida, en esta entidad hay 20.601 personas contagiadas, de las cuales hospitalizadas hay 2.694 personas. El lamentable saldo, que amerita mencionarlo, son 470 personas fallecidas a causa de COVID-19. Todavía se registra algo que hay que prestarle mucha atención, porque hemos visto cómo se reitera en distintas tribunas la importancia de mantener a buen resguardo la población vulnerable a partir de 65 años, pero la mayor incidencia todavía repercute en las personas que tienen entre 45 y 54 años de edad. Es decir que hay que observar con bastante detenimiento lo que está sucediendo, y es allí donde también están las autoridades del Departamento de Salud del estado de Florida prestando atención en esta incidencia. Antes de continuar describiendo un poco lo que pueden ser estos datos, que para muchos puede ser un poco fastidioso, pero hay que analizarlos, porque es allí donde vemos los especialistas y nosotros como críticos, vemos si están funcionando o no los dictámenes y también las sugerencias y también la voluntad de todos nosotros en vencer la pandemia. Esta tarea que nos hemos llevado a cabo durante todas las últimas semanas de permanecer a buen resguardo en casa, se puede observar el resultado a partir del seguimiento detallado de estas estadísticas. Antes de continuar con ello, quisiéramos compartir con ustedes el reciente mensaje del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, ante lo que es el balance de las últimas administraciones a nivel condal y sobre todo presten atención para realizar pruebas en las casas donde residan personas de edad avanzada o donde se consiga, donde se halle una persona con discapacidad, porque ya entra en funcionamiento con el apoyo de la Guardia Nacional del estado de Florida, como lo anunció Ron DeSantis la semana pasada, el pasado viernes, y con el apoyo de los bomberos del condado de Miami-Dade, la disposición de movilizar también al personal paramédico, así como también personal médico capacitado, para realizar las pruebas de detección donde se sospeche. Veamos a continuación las declaraciones del alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez. Buenas tardes a todos. Ya vamos mirando hacia el futuro y considerando cómo podemos abrir algunos negocios. Estamos viendo la luz al final del turno. Bueno, hemos visto que el número de nuevos casos en los hospitales se está estabilizando. Por eso, vamos a reunir a expertos de salud y líderes comunitarios para formular planes para eventualmente volver a abrir la economía mientras seguimos la vigilancia en contra de las infecciones. Una iniciativa es Moviendo hacia una Nueva Normalidad, que va a diseñar una estrategia para ir terminando las restricciones que teníamos en lugar. Quiero que todos los planes se hagan pensando en la salud de la comunidad y en la salud de los residentes más vulnerables. La otra iniciativa se va a enfocar en la restauración económica. Vamos a crear un plan de restauración de nuevos negocios y fortalecer la economía con el beneficio de lo que hemos aprendido en esta crisis. Esta iniciativa va a ser una colaboración entre el condado y el Beacon Council enfocada en el programa Una Comunidad, Una Meta. Por otra parte, ahora les cuento que esta mañana comenzamos un nuevo servicio para pruebas de COVID-19 para las personas deshabilitadas que no pueden salir de sus casas. Si tienen síntomas de COVID-19, tienen más de 18 años de edad y no pueden salir de sus casas, les podemos llevar el examen directamente. Debe llamar al 305-499-8767 para hacer un turno. Es el mismo número para hacer una cita por carros en los sitios de Martins Park, el Southgate Government Center y la feria cerca de FIU. Para las personas buscando ayuda con el desempleo, todavía tenemos las planillas para los beneficios en 26 bibliotecas del condado. En las últimas semanas repartimos más de 62,500 aplicaciones y se han enviado al Estado más de 2,500 aplicaciones entregadas por nuestros residentes. Si necesitan una aplicación, llama al 305-375-2665 para encontrar la biblioteca más cerca. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para ayudar a los que están sin trabajo por esta crisis. Ahora vamos a hablar de las máscaras. Me alegro mucho poder decir que la mayoría de ustedes están siguiendo la orden de ponerse en máscara cuando salen a la calle para hacer algo esencial o a trabajar en un negocio esencial. La orden no requiere máscara si estás afuera y se puede mantener la distancia social. Si tienen que entrar a cualquier lugar esencial, se tiene que tener la máscara puesta. Pero recuerden que todavía hay que mantener la distancia social de seis pies entre personas. Aunque el que tenga las máscaras, recuerden, si no tienen por qué salir, es mejor quedarse más seguro en casa. Para la última información, vaya a Miami-Dade.gov via coronavirus. Recuerden que seguimos juntos en esta lucha. No se desesperen. Como les dije hoy al principio de mi mensaje, vamos a ver la luz al final del turno. Ya estamos montando nuestra recuperación y Miami-Dade volverá a ser el mejor lugar en todo el mundo para vivir, trabajar y jugar. Y Dios lo bendiga. Bueno, vimos declaraciones del alcalde del condado de Miami-Dade. Repetimos el número. Es el 305-499-8767. Para aquellas personas en cuya residencia se encuentre una persona de edad avanzada o también alguna persona con discapacidad, debe hacer una cita para que los oficiales, tanto del Cuerpo de Bomberos como también puede ser de la Guardia Nacional, dependiendo a quién se le asigne el rol, van a practicarle entonces la prueba de detección de COVID-19 en sus casas. Pero tienen que realizar la cita a través de esta llamada telefónica. El número es nuevamente 305-499-8767. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más de esta programación especial. EBTV, contigo y en casa. Quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!